Bendiciones. Estás en el devocional y en los brazos de papá. Abre tu mente y tu corazón para recibir un mensaje del Padre. Bienvenido. Buenas noches y bendiciones, queridos amigos. Nuestro devocional se titula El lenguaje correcto. Resulta que el Señor nos habla en esta noche acerca de tener un lenguaje correcto y a qué se refiere. En el libro de Proverbios capítulo 12 versículo 22 nos dice, el Señor detesta los labios mentirosos pero se deleita en los que dicen la verdad. La mentira es algo que ha tomado el corazón del ser humano durante muchos años y hoy en día con el afán, con las presiones, con el tener todo a la distancia de un solo clic, con tener una generación tan moderna, la mentira se hace cada vez más frecuente en el corazón del hombre. Y Dios nos dice en esta noche que Él detesta los labios del mentiroso pero se deleita en los que dicen la verdad. Y Dios quiere que tú y yo podamos aprender a decir la verdad. Hay un refrán que dice, di siempre la verdad y no necesitarás tener buena memoria. Y tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos la verdad, cuando somos transparentes, no tenemos nada que ocultar, no tenemos nada que temer. Pero la mentira se convierte en una bola de nieve porque tras una mentira viene otra y viene otra y viene otra. Quiero contarles una pequeña historia. Resulta que fue grande la sorpresa que vivieron algunas esposas y los directivos de una reconocida aerolínea a la que se le ocurrió regalarle a los ejecutivos, que eran viajeros frecuentes, un pasaje de cortesía para que sus cónyuges les acompañaran en alguna ocasión. Resulta que la oferta debió ser retirada al poco tiempo debido a que cuando escribieron a las esposas para saber cómo les había parecido la experiencia de usar ese tiquete gratuito y acompañar a sus esposos en un viaje de negocios, varias contestaron que no sabían de qué tiquetes les hablaban. Amigos, realmente es una gran incomodidad tener que estar inventando mentiras nuevas para cubrir las antiguas y estar diciendo y diciendo mentiras. Y este es un ejemplo que pasa muy comúnmente. Hay personas que se han acostumbrado a decir mentiras todos los días, a toda hora. Le dices mentiras a tus padres, le mientes a tu pareja, a tus hijos, a tus jefes. Con tal de salvarte de algún castigo, con tal de salvarte de alguna sanción, de algún problema, mientes. Pero Dios en esta noche quiere que tú y yo aprendamos a ser honestos, a ser sinceros. La mentira se vuelve una esclavitud y se termina recurriendo a ella siempre que hay una necesidad. Pero esas necesidades tienen que ser transformadas en bendiciones, en que tú puedas decir la verdad, pase lo que pase. Tal vez fuiste educado en un ambiente de mentiras. Tal vez has estado rodeado de mentiras todo el tiempo. O ves cómo la gente miente a su paso. Tal vez vemos comerciales que presentan una cosa y que realmente el producto es otra. Tenemos a nuestro alrededor la mentira a flor de piel. Pero Dios quiere que tú y yo cambiemos ese lenguaje y tengamos un lenguaje correcto. Y le digamos, Señor, ayúdame a cambiar. Cámbiame, transformame. No quiero ser mentiroso. La mentira solo daña a los demás. Daña a quienes están a nuestro lado. Nos daña a nosotros mismos. Se pierde toda credibilidad en nosotros. Y aún quien miente tampoco puede confiar en los demás. Porque piensa que los demás engañan así como esa persona está engañando. Dios nos llama hoy a que seamos personas confiables, personas veraces. Personas que realmente dequemos la mentira porque el padre de la mentira es el diablo. Y las mentiras traen graves consecuencias. Así que yo te invito, amigo, en esta noche a que podamos ir a la presencia de Dios. Y nos decidamos ya a ponerle freno a esas mentiras. Y digamos, Señor, ya no más. Ya no voy a mentir más. Dile, Señor, ayúdame a cambiar. Ayúdame a hacerte fiel. Ayúdame a agradarte, Señor. Y esas mentiras tal vez que he dicho por salvarme, ayúdame a arreglar tales y tales situaciones. Asume las consecuencias de tus mentiras. Pero transforma tu vida con el poder de la bendición de Dios. Él te va a dar a ti la capacidad de arreglar cada cosa tal vez que se ha dañado con las mentiras. Pero si tú tienes un corazón dispuesto a agradarle. Si tú decides hoy agradar a Dios y dejar de ser mentiroso, Él te va a bendecir, Él te va a respaldar y te va a ayudar aún en esas circunstancias donde realmente puedes llegar a tener graves consecuencias a causa de tus mentiras. Entonces, pongámonos a cuentas con Dios y no seamos mentirosos, sino usemos un lenguaje correcto frente a todos los que nos rodean. Que Dios te bendiga, que pases una feliz noche. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a hacerte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a hacerte fiel. Esta fue una producción de la Iglesia Misión Cristiana Fuego Santo Ministerio Internacional, bajo la dirección de nuestros pastores José Manuel y Mayerli de la sede Villavicencio. Si deseas conocer más de nuestra misión, visita nuestra página www.fuegosanto.mi.com Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.